Música Música ¿Quieres darme un trago de tu agua? No Dale Yo que puedo hablar, bien no puedo hablar Te regalo un pedazo de calabar No, no, no Cuenta pero costado, ya subió cabrón No lo aprovechaste hace rato que estaba 10 No había aprobación Pues acá estamos grabando Mesa para 4 Un trago Según yo estoy apocando a Irving Ah si Ya está grande, está grande Irving por favor tu celular No lo toques hoy ¿Cómo lo ves? Mira ¿Dónde se te ocurre grabar un podcast? En el cementerio Saludos bebé A mi que me digan 3, 2, 1 3, 2, 1 Grabando Muy buenas noches Sean bienvenidos a este podcast de terror Más de humo sale muchachos Señores, señores Te voy a decir una cosa Esa, esa diarma del humo Es lo primero que hace que me dé terror eso ¿Eh? ¿Por qué? Abusa No, pelucho Cuando me rajé el alma fue por lo mismo humo ¿Por qué eso? Cuando me caía en el teatro que me rompí mi pierna Yo veo humo y así como que se frunza el niño ¿Ese da miedo? ¿Se da cuenta si graban acá? La neta, sí Estamos acá en el cementerio Y pues sí Ya empezamos Sí, sí, sí Está así como que Sí, sí, sí Está así como que El merezco está como fruncido Hay silencio O sea, hay una paz ¿Sabes qué hay? Como para descansar acá Sí, hay como para colgar una maca ¿No? Como para descansar acá Para descansar en paz Cállate Que mañana terminemos aquí velando a alguien de nosotros No, de entrada No, yo no entro acá De entrada No, si no, habría que ser un mausoleo No saiga el mausoleo ¿Qué es? Esas casotas que ves Ahí es un mausoleo Porque tú nos das en una tumba Oigan Pero hoy traen sus historias así de ultratumba Sí, de entrada Qué terror más grande que las sillas Porque están así como medio casquemera Alguien se le olvidó la silla Alguien se le olvidó la silla Por el amor de Dios Yo estoy del lado, tú ¿Estás yo del lado? Yo estoy así, en el reto del lado Y como que flotando Están esas no van a tener Así es pantorrilla, muchachos Pero en la madrugada que nos hablemos Al que le dé el slot de primero, tú Es slot de terror, chavos Es slot de la madrugada Que ni pa'lante ni pa'atrás Ahí traigan la coca Muchachos Y si te da durmiendo Te da triunfando, papá Qué fuerte, ¿ok? Más como quisiera Toma un vaso de coca No, ay, niño No, ay, no Ay, ponte su coca Anda, loco, acá en el cementerio No sé qué, no tú A mí no me da miedo los cementerios ¿Por qué? No sé Me da más miedo Así los lugares abandonados Sus casas abandonadas Oye, pero te voy a decir una cosa Es que hace dos días Fuimos solitos a Miss Neval Oye, pero ven acá No entendí Fue broma lo que le hiciste Corrí y se lo dejaste Solo corrí y se cagó de miedo Ah, pero nada Ahí va a empezar a agarrar su celular Niño, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Asustaban a Jessica Dale Se casi no se ve Que no me estoy cagando de miedo Asustaban a Jessica No sé qué pasó Yo como corro Paso nada ¿Por qué vas a correr? Mira Ni puede Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa En el cementerio Deberías de tenerle más miedo A los vivos Que a los muertos Cállate ¿Sabes qué me contaron ahorita? Un señor que trabaja Acá en el cementerio No, no, digas Va a asomar eso Te lo voy a decir No, es que va a asomar Hay un ente Dicen que acá en el cementerio Hay un ente En el cementerio general Que es Que es como el dueño O el personaje más famoso Que tiene Maciso A ti te lo contaron Cuéntalo tú Que casi no hablas Y lo interesante aquí es que Solo se aparece Cuando lo mencionas El ente Es un Deja de mencionarlo Es un ente Que desaparece Vestido totalmente blanco No como yo Pero aparece así Vestido de blanco Y dicen que cuando se te aparece Puede ser que te toque Puede ser que se pare Junto a ti No, en serio Puedes sentir esa vibra Y que La persona que lo percibe O que lo ve Parece que estás como En un sueño Sí, no Debe estar padre ¿Cómo se llama? El ente ¿Así se llama? Sí, así No, tiene un nombre Pero no nos dijeron bien Ah, no nos dijeron el nombre ¿Cómo se llama don Daniel? Ya se fue don Daniel ¿Cómo se llama el ente Que aparece Que es así como el macizo El macizo de acá El de blanco No, él lo contó No, pero el que nos los contó No sabe su nombre Ah Que se aparece Bueno, es que Don Daniel Que es el que Chambea cae Cuida eso 201 años Cumplió ¿Tiene don Daniel? No se le ve tan grande No, 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 no No, don Daniel No, el cementerio No va a empezar a embocar No, don Daniel Está más grande Ah, va así No El cementerio Tiene 201 años Flote Porque antes Antes fue Hacienda San Antonio ¿Qué? Xcalaco San Antonio Antes fue Hacienda Fue Hacienda Sí, por eso Ves que aquí Donde está la rotonda De los hombres ilustres Está donde Donde enterraron A Felipe Carrillo Puerto Ahí está como que La casona principal De la hacienda ¿De qué hace ese berraco? ¿Qué está Mordiendo? ¿Qué hace el niño? Ah, es que Aquí se Es que Es que Es que va una calabaza Así de verdad Y las de Yucatán No son de verdad Pero si Esta De americanos Las de películas De terror Claro Las norteamericanas Yo nunca había visto Esas en persona Oye, pero esa de atrás No estaba en esa posición Mira, lo padre Es que voltees A ver ahí Al horizonte Venga, cómo se ve El fondo Voltealo Vete Y se ve Al fondo Se ve como una silueta Sí, como alguien Blanco Como una silueta blanca ¿Viste? No, en serio No, en serio En medio Se ve una silueta blanca Échalo No, sí Se ve Se ve Y es normal Pues estamos en un Es normal Estamos en un cementerio Es de las puntillas Que estoy Es de esa madre Chao A mí no me gusta Esta onda Chao A mí no me dan miedo Los cementerios Te voy a decir la neta A mí me dan más miedo Una casa Hace poco le dije a Fernando Le digo Vamos a mi semana Es que está muy choteado Mi semana Claro, está muy choteado Porque todos van en un grupo Entre seis, siete personas Le digo Fergie Vamos Vamos solos Eh, no lo haces Me dicen Vamos Dos días Si es una fase Basta en el camino Dale Fergie Pon ahí Josué La mano peluda Dale Música de terror Pero él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y Fernando Tienes miedo Fergie Qué miedo Tienes miedo Pero no estás en el coche Estás confiado Cuando llegamos a un pueblo abandonado Solo yo y Fernando Nos asesinan Nadie nos va a encontrar Ni señal Le digo a Fernando No más Fergie Ya cuando apaga el coche Se apaga los chingos Se mete Baja Chino Una tensión Choncha Má No Está oscuro Pero ven acá ¿Por qué cuando arrancó a correr Fergie Que tú corriste Pero eso corre al coche Y dice ¿Quién mete donde él maneja? No Es que ver Está estacionando el coche ¿Por qué no se mete en su puerta? Porque mi puerta está al lado de la que frente Es la puerta de la casa abandonada Ay, qué El gato ya me asustó Con este solo tú Fergie entonces Codía el cerro ¿No? Me dio la vuelta Para entrar al otro lado Me jalaron a la casa Ya me arrastran al monte Entras a una iglesia ¿Por qué? ¿Qué tal si lo jalaron vos? ¿Ves cómo estás volteando a ver? Oye, pues sí se ve en sombra ¿No estás volteando a ver atrás de mí? ¿Por qué a mí se vea algo? No No Ahorita que volteas para allá Sí vi una sombra Si no oíste el Yo creo que tiene un trauma tú Yo creo que tiene un trauma Si le pego donde ¿Es un chorido? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué sonó tú? Un chorido ¿Cómo? Un chorido Un chorido Un chorido Un chorido Un llanto A ver, voy a hacer silencio A ver que captan los micrófonos Ya, ya está Ahí su sonido Es más si nos metemos ahí Ah, no Dicen, de hecho Dicen que esta zona Donde estamos grabando Es la que tiene más actividad Sí, sí, sí Antes de irnos Hacemos una transmisión Y nos vamos a entrar Hacemos una transmisión Con Sereco Aprovecharlo Claro, dale Si vale la pena Si ya estamos aquí Vale la pena Sereco, cálmate ¿Qué más va a pasar? Corremos No, si Sereco No, mames Estamos en medio De la De una Dime que vamos a traer esposas Así, todos amarrados Besa, madre En el micro Beso tú Nos metimos así En una hacienda Tú, lejos No, dices Jue puta Flaco Arranca Corre No, mames Estás en medio De la nada Corre Más Una Qué Ana Carrera Que para Quedo pender A mi lado Es una Carrera Que chavo Pero No, viste el video Lloró Se está poniendo a llorar No, no has visto el video No, Pablo No, no has visto el video Pero además Querían Meterse Adelante Con Fernando Y sabes Cómo Era otro coche El beat Le tiene como que La entrada más corta Ajá No sé cómo Se sentó en su lugar Entró Y yo ya estaba Sentó en el volante Se metió a una silla Se dice un huevo Se atoró Y todavía así Se está metiendo Y me lo estoy Collaseando ¿Qué es? ¿Te ha tocado? Madre silla No, que te va a tocar No, no, no No te sigas Mi mente ¿Qué es? Deja que te toquen No, me pides Escuchar Me pides Escuchar Ven ¿Cómo estás jugando? No, es bien vietoso No, no, no Es más Puta, yo me voy a poner Mis audíconos Sí es vietoso Pero no entiendo Por qué le tienes miedo Si no pasa nada Es como se ve allá Con el humo, muchacho Y ella No, sí se ve bonito La verdad se ve bonito Sí, puta, poca madre Creo que nunca había yo insultado Tanto en un podcast Como hoy No pasa nada Se ve eco Entonces Yo un cementerio Creo que hasta podría yo dormir No sé, pues Solo Podría estar solo En un cementerio Te lo juro No me da miedo Los cementerios No sé por qué Los cementerios no me dan Como que mala vibra Como que van a asustarme Me da miedo Si un lugar Me había hecho Cosas satánicas Es más Eso es la miedo Chao Yo llegué a entrar A ¿Qué es? Yo llegué a entrar A la A la Ex clínica Peninsular Ahí sí está bueno Ahí sí está horrible Chao La verdad Ya resulta Desde que entré Ya no asustan Pero las primeras Que entré Yo creo que Es una sanación O algo así No No sabe la historia Niño Hace como 20 Esa clínica Fue Este Una clínica Donde se practicaron Muchos abortos Clandestinos Murieron señoras ¿No? Sí Mucha gente Falleció allá Es como ¿Sabes dónde? Igual asustan mucho Chao En la Ex penitenciaría Ah sí Sí Ahí está duro El tema Chao La expeni Ahí por el parque La centenario No 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 Ahorita Ahorita hay Este Unas dependencias De gobierno Pero pues están Las celdas Y cuando Ahí te vas a dar De alta El proveedor Cuando el ayuntamiento Te paga tu chayote El gobierno El gobierno El gobierno ¿Qué quieres? Hay dos dependencias Una que está ahí al frente Y en la parte de atrás Hay otra que es este De proveedores No es el centro De desarrollo Municipal De desarrollo municipal Del gobierno El estado Ahí está cañón Porque eso fue la enfermería Sí Sí Ahí morían Ahí está sabroso El clima El clima La casa La casa Surita Así como Donde hubo El asesinato Multiasesinato De la bailarina Hoy son oficinas De la chaya maya ¿Ah sí? Sí En Santiago 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 Es que ha nacido Ay niño Por Dios Niño El pleno especial De terror No es cierto Claro que no Ya te llevamos Al volquete Te mandamos Tu invitación Hasta tu casa Para el aniversario Pero eso Lo del volquete Era antes que me llevara A contar Y lo del aniversario Fue este año Que pasó Te amamos Sí Yo también No pero sí Te apreciaron Nada que ver Nada Te parece que tienes Malas amistades Nada Vamos a Vamos a grabar algo ¿Te parece? Pues si Vamos O vais a empezar Con tu pesadez De que Ay ya no es que Está en internet No Yo para hacer cosas De mi canal Yo estoy en pausa Pero puedo colaborar Bien allá Está bien así Ya voy a cortar a Irvin Y ya contigo la jugada ¿Está bien? No No Ahorita es un Ya más Bruto 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 Pero muy bruto Está bueno pariente No ya te lo dije Sienta Bien allá pariente Besitos y cerezas Ahí te paso A Winnie Pooh Ahí nos comentamos En 6 ahora Dale 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 Ya nos amamos Otra vez Está padre Ya nos amamos ¿Qué está? Niño estamos grabando Niño Ya hay español Agua Ah no Sí Mira Voy Ah no te preocupes Se lo estoy contabilizando Segundo trago siempre Lo que debe Y si no me pagas Antes de que nos quitemos De aquí Te entierro en una tumba Sí Niño 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 Despacio Yo igual no me lo puedo aguantar Le tomé que pedí agua De su cara De su cara Voltealo Es el pueblo que trajo agua Voltealo Agua 100 baros Oye que estemos en un cementerio Y que solo él tenga agua Está emputado Que es un desierto No te has volteado Pues si no estás oyendo Niño Sí hay Sí hay Ahí ya vi dos sombras No es cierto Sí hay Así es Dos sombras ya vi En los ruiditos Ay le da miedo En la espalda ¿Por qué tú tienes un trauma Vergey de que no te gusta Dar la espalda? A mí tampoco me gusta Mami Qué padre No le gusta dar la espalda ¿Por qué? Ah Vergey Ahí está quedó congelado Te han berreado Usted ve Suéltalo otra vez No hay sentí que algo Me entró y salió Suéltalo otra vez Hay un pene Que fue Entró y regresó Hay un pene Niña Suelta su celular Se lo dije que se lo iba a quitar Porque te voy a decir una cosa Tiene culo nuevo Oye Tiene culo nuevo Eso es todo Edgar Y no suelta su teléfono Cuando está en esa situación Edgar Qué bárbaro Edgar Qué bárbaro Qué barbaridad Señor Señor Ay te voy a ver en un mes llorando Qué horror Pues vamos a empezar con lo Venga Cenebroso Venga Venga Cenebroso Vamos a hablar de cosas de terror Las suegras Aquí es de risa Pero lo están dopeados ¿Han tenido alguna historia así Paranormal O que les asusten? Y ahora es la más horrible Yo tengo una Qué historia no va a tener Tigo Para todo tiene una historia Que creo Luego la gente cree que lo inventa Que lo inventa Y ahora es otra una Y es lo más horrible que me ha pasado Y fue un sueño Pero fue un sueño horrible Y te digo Es un sueño Nunca Yo estaba chico Pero nunca se va a olvidar Tenía como 8 o 7 años Es que yo como 4 años tenía La neta El sueño Nunca se me olvidó El sueño Nunca oí Es un sueño que nunca se me olvidó Porque fue un sueño como de película De terror Muchacho Y luego con tanto Con tanto Con tanto No, 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 no Pasó No, no, no Pasó Estoy bien erizado Te chupo tu oreja Sí Oye Oye ¿Sabes el fantasma? Te dice así Calma Lo siento ¿Cómo le hiciste? ¿Achoque? Sí, lo siento Lo siento Oye Oye Pero estás contando Y se arregó así No, es que Aquí está Aquí está parado Ahí está Lo sientes Las veces Es un santo ¿Esta era acá? Sí Acá está Como medio ¿Verdad? ¿A qué más? ¿Qué más? A mi mamá Como esta enferma Agarra mi cabeza Dios santo Imposición de mano Agarra mi cabeza Ese raso Y luego dice Que le decías Tu tío también ¿No? Te decía Cáete Cáete Oigan Apagaron la vela ¿Se viste? Te lo dije Te lo dije No, te aprendí Ya tu culo Te lo dije Que estaba aquí Me encenden Me contar la historia Ahí va Cuéntalo Yo te envío Con mis abuelos Y el cuarto De mis abuelos Va para el patio Véalo Véalo Están volteando Ahí termino Dakar Ve Se va a hablar La chingada Estoy así Besa maestro Volador Volador Es que sabes Que me está preocupando Que pelunato Y de puntita Ya se está entumió Mi pie Siéntate bien Deja de todo eso Tú te invito a tu peso Sí Ahí está No pasa nada Alzo Yo peso más Es que nos presta Para poner contigo La gente Nos presta una silla Que no es para gente Lo gradita No, no No es para gente Así choncha Más es que Esa maestra Horrible Dentro Vámonos Yo vine con mis abuelos No, no, no Él no está sentado Muy bien ¿Vale? Que reviente Rata Yo estoy del lado Ve como estoy del lado Sentado Ve, eso Dale, empieza la historia Ok Yo vine con mis abuelos Y mis abuelos Es un cuarto De lámina Con la puerta Que va al patio Como casas antiguas Como casas antiguas Ajá Y dormimos con la puerta Abierta Porque había calor No había clima Entonces No había No había Mi niña No había Mi niña Nos costó una vida Y un día Tú me duermo Y sueño Sueño que así En el patio Están viendo Dos niños Caminando Hacia mi hamaca Hacia tu hamaca ¿Para de día? Dos de noche Es que De mi cuarto En mi abuela Se veía el patio Pero el patio Era grande Como esto Veía el oscuro Y venían camino Los dos niños Uno se paró acá Y uno se paró acá Y ellos me quedaban viendo Y yo estaba así Como que qué pedo Te lo juro Me desperté No me acuerdo De tener el sueño Te fue hace mucho tiempo No sé si te fue hace muchos años O no me acuerdo Si fue días No me acuerdo exactamente Cuando fue el siguiente sueño Pero fue otro sueño Sueño que también Los mismos niños Ah pero Espérate Los niños tenían una vela apagada Cuando llegaron Tenían cara O sea les veías la cara Si si Era un niño y una niña Me acuerdo muy bien Y en el siguiente sueño Tú entraron ellos dos Con la vela Pero prendida Y se volvieron a poner En la misma posición Pero esta vez ya no vinieron solos Porque en el fondo Empezaba a ver una silueta Como venía hacia mí Era como una santa muerte Pero blanca Esa mala es de significado Si tiene Como un monje Y que tiene su mano estirada Y estaba caminando hacia mí Y todos los dos niños Super aprendían bien Diciendo algo así Hablando Que eran cosas que yo no entendían Y puta madre Echaba Y como un otro idioma Si Y desperté tú Y estás cerca De esa mano Hacia a mí Cuando estás hermano Acá Mi abuela Que dice que yo estaba temblando Te estaba llevando La muerte por ti Bueno El don Don Daniel Que es el que cuida acá Dice que en su primer día Porque esto fue una hacienda Dice que está así Que de repente El otro Ve que viene el caballo Con el jinete Guay 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 Dice que yo me quedé así esperando el golpe Y de repente Te atravesó La O sea don Daniel Bueno Había No sé si a ustedes les tocó Este Aquella historia Que contaban precisamente para afinados Que decía que no deberías estar en la calle A las doce de la noche Ah yo no he escuchado Yo he escuchado que no debes de lavar Porque pasaban Pasaban como una peregrinación O sea tú los veías como unos humanos Y te daban Te dan una vela Encendida Si tú la agarras La pones en tu casa Al día siguiente amaneces muerto Y esa vela es un hueso Si si sabía Hay esas historias No igual que no hablen Será que esa procesión era de políticos Te dan tu hueso Te dan tu hueso Oye También Había escuchado que no laves No laves los trastes También O que no dejes los trastes sucios Muchachos Exacto Porque Ya se leco Pues es que Alá Aquí está Casi la entrada No pasa nada Hay un policía cuidándonos No 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 Ya se ve para allá Ahí si se ven las sombritas Hay que hacer ese arbolito La neta Vengo acá porque no me quedo de otra Porque si yo fuera No estaría yo acá Y la neta hubiéramos estado más allá Verdad Solo porque Solo porque no hay Electricidad Yo así quería Si la jugada era más allá Va a ser la transmisión en vivo El fondo Ah claro Pero por su Cleo En las tres páginas En lo terrorífico 500 pesos Si caminas un kilómetro Para adentro Transmite Y en vivo Tú solo ¿Y solo? ¿Tienes tu mamado? Por dinero Soy ambicioso Oye Si te ofrecio Dos mil pesos ¿No qué es de barter De bala? Eso es diferente Un pueblo abandonado Fantasma No ¿Y acá no está peor? Me dice Invoca Juliáncito Invoca Juliáncito Yo estoy diciendo Segan aquí Que se manifieste Yo estoy diciendo Cállate niño ¿Verdad que aquí está peor Que lo que vaya solo cabrón? Claro ¿Sabes cuántas animas hay aquí? Espérate que veas una niña Como Facundo No, eso Bueno, dicen Dicen callante Ahí dicen Hay una niña Además que los fantasmas Los niños fantasmas Me hagan miedo Los niños fantasmas Las mujeres O sea que te hagas Y quita un niño Paro bien ¿Quieres jugar conmigo? ¡Muchacho! ¿Cómo vas a correr? ¿Cómo vas a correr? Y como que arranques a correr Y no encuentres el camino ¡Wow! Como en los sueños Tú quieres correr Y no puedes Claro Imagínate Viste Pero que es donde Corraste el parado Así piéndote ¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Y luego ya que se cerca La salida No la encuentres Y un niño Es por acá Yo te llevo Haga A mí me pasó Una situación Cuando Yo no sé si puede ser Paranormal o no Cuando Falleció Mi Mi primo Que fue Una Cuestión muy dolorosa Y muy impactante Para todos nosotros Me acuerdo Que Pues yo soy muy miedoso Y a los pocos días Del accidente Soñé con él Y que venía O sea Venía a verme Así Clarito Clarito Y Y recuerdo Que yo En ese temor En mi sueño Yo nada más le decía Jala 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 Manolín Jala Jala Anda por allá Jala Agarra Busca tu luz Busca tu luz Jala Jala Busca tu luz O sea No sé Con temor De que viene a buscarme O algo así Pelucho Jala Es de las cosas Así como que Yo no he tenido Muchos Muchas cosas Así para normal A comparación De lo que ha dicho Irving Igual El sueño El peor sueño Que he tenido Y lo tenía Muy seguido Igual fue un sueño No fue que Con un nombre Lobo Pero Sí Pero Yo lo veía Tan real Cabrón Y todos los que Nos están viendo Díganme Si no han tenido Algo así Que son esos sueños Que tú dices O sea Es más Las primeras veces Tu papá te decía Estás soñando Estás pendejo Y me pasaba Noche tras noche O sea No me pasaba Diario Pero Es recurrente Pero son esas cosas Paranormales Que cuando te van a pasar Antes de dormir Tú dices Me va a pasar O sea Lo sientes Sí, sí, sí Sientes que algo Que va a pasar Entonces Este A mí desde chiquititos Güey Así desde Cuatro años Desde Desde chiquitín Pasaste A mi lado A mí me mandaron A dormir solo A mi cuarto Y mi cuarto Estaba en el patio Y mis papás Estaban en su cuarto Y yo desde Cuatro años Cinco años Solo en mi cuarto Mi cuarto Pedaba hacia el patio Y en mi patio Había mata Naranja De limón De aguacate Así matas Y es que además El tema es que La mente juega Un papel fundamental Si tú te paras Si tú te paras Hace un rato Viendo hacia la oscuridad En silencio Seguramente Que vas a escuchar algo Que vas a ver algo Porque la mente Juega un papel fundamental Claro Eso no quiere decir Que no exista Claro que existe Porque Todo lo que hay aquí Esa energía Yo si he tenido Muchas historias Así raras Pero espérate No he terminado Ah no he terminado Ah bueno Lo del lobo De veras No y de repente Tú estaba yo ahí Como que Ya trataba yo De despertar Y yo decía Chingo Esta vez no me voy a dormir Te vas a manchar Eso mancha muchacho Chistoso Más si tiene la cara De calabaza No puedes tú contar Porque o se duerme A ver el celular O se está en el centro Atención El hijo de la chinga Niño Aprende a escuchar Ya la cagó Ya lo echaste Ahí está Ah Pero era un lobo Que bajaba Así al final De mi patio Y venía caminando Así pidiéndome Hacía Pero era humanoide Así como Como un guaychivo Un guaylobo Ajá Como un perro Parado Pero de dos patas Sí de dos patas Es guaypec Pero su cabeza Así de perro Es más era más perro Que el lobo O sea la neta No era el lobo Era un perro Era un señor perro Pero ya se veía De Tenía hasta su bermuda Así feo Ya vieron El guaychivo Que lleva Este Hay una exposición De los aluches En Ismaquil La de Beatriz La de Pastris Y es el guaychivo Que tiene hasta su guaya Idéntico Cabrón Así Tenía cinco o seis años Cuando lo veía Y venía caminando Mi cama Cabrón Estaba pegada A la ventana Del patio Muchacho Era un ventanal A mí me dividía Del patio Un cristal Y así Y mi papá Así De la chingazo Va a dormir Estás soñando Cuando yo Me levantaba Corriendo Gritando Para despertar a mi papá Mi papá Se levantaba encabronado Porque para ellos Pues esa madre No existe Está en tu mente Y me llevaban Al patio ¿Dónde? O todavía Si mi papá Me llevaba al patio Vamos Y me llevaban ¿Dónde está Puta madre? Que no sé qué Y yo así como Pendejo Puta Me acaban de asustar Y te metan cagoteando Seis años Hace su cara fecha Te lo traumaron Seis años Puta Y después Pues nada Me quedé así Y pasaba noche No pasaba diario Pero pasaba noche Tras noche Tras noche Tras noche Tras noche Y la misma situación El mismo hijo de puta Perro cabrón Parado Yendo hacia mi ventana Pero sabes Cada cuando pasaba Y tú dices Chinga su madre Las películas Lo dicen Yo veía la puta Luna llena Y te voy a decir una cosa Yo a los 5 o 6 años Yo no relacionaba Un hombre lobo Con la luna llena Claro Tú más grande Lo relacionas cuando estás grande Las películas Pero había una lunota Que siempre la luna entraba Hasta hoy en día En esa cama Entra una luna Llena Y te da luz Porque es impresionante La luz que da Si te da luz Y estás durmido Y te están bañando La luna llena Y de fondo Veías venir caminando Este cabrón Ya cuando Pusieron cortín Y construyeron Y tiraron los Pusieron piso Y mandaban a chingar A su madre Los árboles Y bardearon No volví a ver Esa madre No lo volví a ver Nació mi hermanito Y la mamá Y no volví a verlo Era un cabrón Y en la Fidel Velásquez En los noventas Era puro monte Y establo Yo vivía en la Fidel Velásquez Si 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 Yo salía Me dejaba de bicicleta Con mi papá Todo lo que era Todo lo que era Tengo un cabrón Caminando Hasta tú te estás Cago de miedo Ve como me piensas No Es que te he pensado Tú Cuantos comediantes De los aplausos Hacen su show En la cárcel Sé que En el cementerio Muchachos Todos los muertes Dicieron Mira estamos en el canal 13 Que vivas de chicos Todos los fallecitos Dicieron Mira Oye nena Ven a buscarlo Despierta y show Nunca nos vean Ahí está Sereco Ahí está Sereco Le vamos a pedir una foto Más Sereco Sereco Ey you Ey you Ya No me gasco acá Ya Se entumió Se entumió Se entumió No 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 Me puedes firmar Mi silueta Dicen Me puedes firmar Mi silueta Dicen Me puedes firmar La sombra No Puntos Si no se Si Puedes firmar Mis ojos blancos De por si Fals Puedes firmar Aquí Mis pentagramas Satánico Pues yo he hablado Con Humberto Eh si Así de la nada Si Lo que pasa es que Como si fuera Habla con el poli No no En serio En serio Les voy a explicar algo Yo estuve Con todo el debido Respeto Perdón Para los que están Este Metidos en En esa religión Yo estuve un tiempo Metido en la santería Y en la santería Pues es muy común Que te comuniques Con Con Si Con personas Fallecidas Tú te estabas En la santería Para mi es una religión Bonita Que como en todas Las religiones Tiene sus Sus pros Y sus contras Y En esa religión Pues es La práctica Es muy común De repente Igual Hay un Les llaman Guerreros Que son Espíritus Que se Posesionan En 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 los seres humanos Y estos espíritus Hablas con ellos Pero Pero Está Está Bien Padre Exactamente Ya vean esta película La sombra del amor Así es En la antigüística Cuando se meten En Oye Y hablaste con Muertos Tú Sí Pero Ya te contestaban Sí Sí Incluso Llegué a hablar Con Parientes Fallecidos Y que además Pues les Preguntaba Yo Yo era un poco Incrédulo Pero Les llegué a Preguntar Cosas Que solo Nosotros Sabíamos No había Forma De que me Contestaran Tú sí crees Más Entonces Por ese Tema Las energías Sí Claro Totalmente Totalmente Yo creo Mucho en eso ¿Dónde estaban? Nunca preguntaste ¿Dónde estaban? Yo se me ha preguntado ¿Dónde estás? ¿Qué hay? Está bonito La cámara Eso De una vez No Hay una película Ahorita que salió Netflix Que habla de eso Sí Que hay una mejor vida Después de eso Y se empieza a filtrar La información Y todos Empiezan a más Suicidar Sí Ahí está la ambulancia Dale Ahí está Ahí van a empezar Los perros Un perro 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 Un gato Un gato No puede que no No En la santería Sí está Sí está Jessica está hablando Con el sepultero Espérate que le brinque algo Un sepultero Una vibra Malta Yo le digo Mucho respeto A los que chambean De pelados De cementerio No Los que entierran Los que entierran Y te voy a decir una cosa Los sepulteros El gordo A mí me tocó No 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 estás loco Habla con un sepultero Sepulturero Le tienen un respeto a la muerte Como no tienes idea Yo tuve ahí un dilema En alguna ocasión Que tuve que manipular Un muerto Y no aquí en Median No voy a decir dónde En un cementerio Les vamos a dar los detalles Terminando Ándale Porque así todo el mundo Va a saber de quién estamos hablando Pero sí yo tuve que Manipular Reconocer Reconocer Claro Reconocer ahí Y me acuerdo que El sepulturero De verdad Con un respeto Y cada vez que teníamos Que abrir la tumba Porque era el procedimiento Rezaban Y se persinaban Y había Todo un procedimiento Que hacen para eso Yo ahí aprendí igual Pues ese respeto Que hay que tener Sí Sí Ajá Puede ser como un ritual Llámalo así Pero es impresionante Porque además Ves las caras Que ellos ponen Y dices Si ellos se dedican a eso Y lo hacen todos los días Y tienen esa cara Y tienen ese respeto Y dices No, no, no Dale ¿No? Pero el respeto ¿Por qué viene? Porque Les da miedo O sea Les da miedo Que le falte el respeto A un espíritu A una tumba Sí, sí, sí Y venga Y te digo Sí, claro Ay, tú me collaceaste Sí, sí Exacto ¿Sabes? Ah, tú chupas ni mi pollo O no estás muerto Tú metiste tu pollo En mi boca Marí Esa risa Esa risa Es nervio Ay, serio Ay, que la neta Sí Yo con eso no juego Ah, no Tú eres microfírico No, yo sí He tenido muchos Y no existe Todos los dos muertos Que no existe Ese nego No lo sabes Todos los dos muertos Que no existe No, pero yo sí Sé de lo que está hablando No, oye Sí, sí Existió No te engañas Es que estuvo gacho Eso que le pasó Ahí se los cuenta Pero la mitad de esto No lo podemos No lo podemos Contar Pero les asustaron No, no Peor todavía No puedo dar pistas Féjense, féjense Que termine ¿Qué? ¿Ya qué? Dilo ¿Qué puedes decir? Está chévere Lo que estabas contando Que termines de contar Pero ¿qué estabas contando? Lo del cuerpo Ah, no Es eso que no Yo creo que lo puedo contar O le traigo los detalles O sea, a nosotros Si fuera del aire Sí, si fuera del aire No, es que No, no, no Está grueso Está grueso ¿Cómo vas a asustar? No O sea, les asustaron No, no podemos dar detalles Porque el más mínimo detalle Que demos Está terrible O sea, les puede comprometer Con la familia Muy, muy feo Ah, ok Ni soporte Ni moto Usted va a saberlo Pago por evento Es OnlyFans Esto sí Es la historia de OnlyFans Sí, hombre Pero sí está padre Toda esa parte Sí, padrísimo De lo esotérico De lo esotérico De las energías De los espíritus A mí sí me gusta Yo, 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 este Aún Más, lo voy a decir Porque ellos lo cuentan Así con todos Pero yo he visto Bueno, no sé si ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Oíste? ¿Oíste? Dale Dale Chifla Dale Chifla Y En mi casa, Ferchi Creo que eso era una señal De que no cuente Lo que iba a contar Y en mi casa Nueva Ahí están asustando En mi casa nueva, padrino Hace el cambio de casa De una zona más Nice, padrino Puedo venir en el monte Cuando vivía Lo asustaba Digo, yo vivía en el monte A lo mejor no está bendita la casa ¿Sabes qué? Yo decía Está rara La doña La doña no asusta la casa Nada más que te asuste mi papá Dice Yo ¿Cómo? Nada más que te asuste mi papá Nada más que te asuste mi papá ¿Por qué? Yo no sé, yo no lo sé Fue fallece su papá En esa casa, güey Te ha acostado tú Y le preguntan Oye, su papá no chifla Yo no estaba solo Yo no estaba solo, güey Estaba con una chava Y ella Te lo juro Falleció alguien Falleció el papá de la señora Estaba así, chico, güey Ustedes de la mañana Yo te voy a dejar Para la hora del diablo Ella traza su celular, tú Y escuchan Pero impresionante El chifrido Para irnos así Le chifraron a Al lado A la oriental Así en la sala, güey Bueno, ¿te acuerdas que? Vérate Ah, bueno, sí Era el árbol, Sareco Y me pide a ver Ella Me pide a ver ella Y me dice Irving Te escucha como camina Quedé helado, chavo ¿Sabe por qué? Porque Fue adentro De mi casa, güey Está dentro Está grande la casa Escucha que estaba Fue adentro Y Yo quedé helado Porque yo pensé Que era un humano Yo dije Me van a asesinar, chavo Pues salgo Con la escoba, chavo Chicos Es que me pide a ver si salgo Con mi escopeta Con mi escoba Agarra Ay, no sé Más, tú Me dices que salgo Hoy No sé si cierro la puerta Prá Ah, me cago, chavo Tío, más no puede ser No puede ser Estoy llegando a esta casa No, la gente Qué madre Estás viendo No, no, no No, no No, no No, no Ah, dale Tú, tú ¿Qué vas a encontrar? No, es que No, es que No, es que No, es que Estuvo mucho Estuvieron un rato En eso De la santería, chavo ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No, yo No, no Pregúntale ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ahí te voy a llevar No, Jamaica No, a mí Me quise En esa onda Pero Es muy verga Es muy verga Cuando está allá adentro Va a estar Va a estar roto Cambio así Muy verga Oye, cuéntalo ¿Qué pasó? Es que Ahí está ¿Oíste? Dale Alza Yo he tenido En mi propia casa Con mis familias Con mis papás Un problema así Grueso, güey Ajá O sea Mi papá O sea La entraba así Algo ¿Sí? Sí, cabrón Dale Dale ¿Sabes qué? No puedo contar Esa madre Dale 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 Sí, pero Es detrás Vamos La Alza Alza ¿Cómo te lo decíamos mamá? ¿Cómo te lo jodí? 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 No, es que la neta Ojalá La gente Si estuviera acá No, yo me hiciera miedo Se metió No, pues uno no me da miedo Lo que pasa es que aquí se siente ¿No? Se siente La vibra Es espesa Yo hace un ratito que él se paró Me empecé a sentir mal Yo hice tu video No, me empecé a sentir mal Aquí hice tu video Tranquila Pase Ahí está Teta caída No, no, no Si está Si está La neta No, no, no Yo no Está ahí llegando los Whatsapp ¿Verdad, Chiro? No te concentra ya, chavo Está ahí llegando los Whatsapp Otro número Dice Eva Ahí está ¿Por qué te habló Sitch? No sé ¿Qué quiere? Quiero un video Pásame un video Montoya Jordan Matt Ah, mira, publicidad Chava Y mi otro número Oye, bueno ¿Te acuerdas Lo que te pasó A ti A la jefatura Sí, cómo no Es que nosotros vivimos En una casa Cuando estaba nació El segundo piso Ahí en casa Mis papás En Chuburna Y no se podía vivir allá Y fuimos a vivir En una casa En la Tú vas a tirar El café en tu cara Si no es el centro De atención Él está durmiendo No, pues, es de mala educación Niño Y este En la 78 Y dicen que ahí una persona Se quitó la vida De hecho En la cocina Había una cruz de madera Grande En tu casa Una casa que rentamos Para ir a vivir Unos meses ahí Ahí se va ¿Has suicido a alguien? Sí, 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 sí Entonces Yo me acuerdo Que la casa Era como es antiguo Es un corredor Donde había sala Comedor y cocina Al fondo Y del lado izquierdo Estaban los cuartos Había tres cuartos Y me acuerdo Que un día Estaba yo durmiendo ¿Es como hicieron? Sí, se escucha ¿Lo escuchas? Sí, se escucha Y te voy a decir Una cosa Hay gente que puede estar allá Ah, claro O sea, alguien que De hecho por eso hay policía Sí, claro Sí, porque a veces Se mete gente A sacar cosas Del ser brujo Sí, bueno, de hecho Nos estaba contando Al policía Que hay un Una persona que vive Aquí en la esquina En una de las tumbas Y se mete a dormir Ahí estás loco ¿Neta? Pero es un vagabundo Sí, es un vagabundo Obviamente Poli No está Ya se fue Sí, es un vagabundo Oye, tú a mí ¿Sabes que me daría miedo? Eso nos dijo el apodo ¿Sabes que me daría miedo a mí tú? Ándale ¡Also! Ahí están los pasitos Ahí están los pasitos Ahí está Caspari Ahí está Un gol Michael Jackson A mí ¿Sabes que me daría miedo tú? Ir a un monte Y que de repente Veas que te pierdas Y que veas fuego prendido Chao Bueno, también dicen Eso me daría más miedo A mí yo que te piden Ay, vale Los cazas Falso ¡Fue la silla! ¡Coyo! No, 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 que sillas Estas tuyas siluetas allá, niño Anda, existe Los que van al monte A tirar Los cazadores Tienen que hacer un ritual De pedir permiso al monte Sí, porque no les den un plomazo Se cruza una bala Bueno, muchachos Bueno, y estando en esa casa Estaba yo durmiendo Yo era un niño Estaba durmiendo Con mi mamá Y me acuerdo que se escuchó En el comedor Como cuando jalas una silla Pero la arrastras Y le dije a mi mamá ¿Escuchaste eso? Sí ¿Quién será? Y todavía sí Mi mamá me dice No sé, acechalo Ay, está morro ¿Fuiste? Pues aceché, mamá Y no había nadie Sillas así ordenaditas Me meto al cuarto Y vuelvo a escuchar Me dice mi mamá Vuelve a acechar El agua Vuelve a acechar Y yo, no Yo siento una presa No es mamá No, no Si no, tú sabes que sí No es una mamá Sí hay No, no es cierto, mamá Allá está atrás Siento que me está Ay, ay Esto es paranoia No, niño No eres paranoia Cuando estás sentado No, niño Si se siente Pero, ¿por qué no lo siento Por otro lado? Sí hay No, por eso ni vuelto Por acá está la jugada Sí, ahí ya cambió Ya cambió el aire El brujo mayor No, no, no La neta no No es lo mío de esto, chavo Y ahí mismo En esa casa del centro Se escuchaba en la noche Cómo se caían las ollas Tarastes Y no, no se movía nada Solo era ruido Estando allá Una vez Estábamos Ay, carrasco Es que no son tuyas, niño Es que no está hablando No, puta, él no hace caso Estábamos allá en una ocasión No está para la tele Para la radio Estábamos, chavo No, no No, no Este, estaba Estaba, este Estábamos allá Ya lo voy a decir Nohoj Tu servilleta Y el primo Estábamos chavitos Y creo que se fue la luz Ah, eso estuvo buenísimo Porque se veía en el fondo En el patio Había una soga En el patio había una piscina muy grande Y hasta atrás había otro cuarto Pero había unas sogas colgadas Y había una toalla colgada Entonces estábamos viendo hacia el patio Y vimos perfectamente Cómo la toalla hizo así Wim, wim Y luego unos Unos dos Dos como ojitos rojos Saltaron Como un fuego No, no, no O sea, como unos ojos O sea, se iluminaron así Y se apagaron Pero la toalla se movió Salimos corriendo Los tres En la casa esa que arrendábamos Que creo que se ¿Dónde es? Chupurrado Por el centenario Y luego Erwin que te dijeron Creo que a vecinos mi padre Que te haces Murió un señor allá Pues es como esa casa Y no se va De la Zurita No se va Igual dice que está duro Pues hay asesinonas Una familia Bueno, pues cerca de allá Ahí igual en Santiago Asesinaron a una familia La familia La familia poveda ¿Por qué tú? La familia poveda Porque era La señora giotista Daba préstamos Entonces los asaltantes Ya la tenían detectada Entraron Y a martillazos La mataron a ella A su hija Y él logró escapar Logró escapar el novio Pero así ya todo Vergueado Logró escapar Y fue el que contó todo Pero los asesinos No los lograron escapar Están presos Tabasqueños Están presos No quiero decir nada Tabasqueños Pero puta ¿Por qué todos son tabasqueños? De hecho Ahí igual en Santiago Han habido muchos asesinatos Feos En la familia poveda Hace muchos años Igual Feo Feo ¿Qué pasó con esa familia? Igual O sea un asesinato Así de De estazo A mí me da más miedo De eso De que entro un humano Y me mata En este mundo En este mundo de extraterrestres ¿Verdad? Que entro un humano A tu casa Y si Pues van Sí Sí da No, no, no Sí, sí, sí Ya se oye Ya se oye No, todavía faltan 20 minutos Ya te has aburrido No, no, no Improvisa Improvisa Si tienes miedo No, si tienes miedo ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué sentiste? Nada Aquí están los pasos Te digo ¿Sabes qué? Hace un rato Hace unos Tres minutos Sentí la presión Aquí en el pecho Ya no la siento Pero es Cuando él se levantó Hace rato Son vibras ¿Qué hay que hacer Cuando lleguemos a nuestra casa? Bañarnos Eh, nada Antes de irnos Te sacudes Horas ¿Cómo que te sacudes? Ahí te muestro Cómo te sacudes Tres aves marías No pasa nada Cuenta algo tú Vaya te agarró Estrella Puta Suéltala Dale Si tienes miedo No se quiere sugestionar Suéltala Bebé No pasa nada Estar grabando Al lado de una tumba Muchacho Hay una tumba Desde su peladora Guay No, pero mira Como ver Cómo está esto Película Muchacho Cómo está la lata No, para que seas Que te acaricien Tu pantorrilla No, no, no Sabes que Sabes que agarró Si me voy A ver Que se escuche Como se mueve Una Una loza Una loza Mano Y empieza a bailar Teril 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 No, no Yo soy muy respetuoso No, pero que si te escuche Y se escucha una loza No, sí, 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 sí A mí era mío Que vería Que escuche Así que No, de repente ¿Quiénes son ustedes? Voz de niña ¡Vamos, vamo! 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 Mario, bros Hago un pump No, no, la neta es que Dispenza si ha estado poco participativo Pero, ma, la neta no Irving no está participando nada Irving No, nada ¿Estás contando nada? ¿Quién? 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 Dale más Cuenta más ¿No estás parecido? Están medio muertos Pues en Canacín ¿No está? Especial, ¿verdad? Yo que quisiera ser Canacín No, no, la loco Está toda madre No, pues que se te pasa La reta La neta En Canacín que no pasa nada La neta Que vea toda la gente Que no está viendo Peluxo Como quisiera que estés sintiendo esta Yo en Canacín Había un señor Había una bruja en la esquina ¿No? Y una vez le digo A un señor Le digo Oye, don Usted nunca ha visto nada De la bruja en la esquina Dice Mi mamá no es bruja Dice Mi mamá es Hace medicina Con hierro Dice que es brujamado Ah, es como chamana No, pero le dije Oye, don Usted sí que vive al lado de la señora Nunca he escuchado nada De la bruja Le digo Mi mamá no es ninguna bruja Mi mamá hace medicinas Con hierro Puedo decir que es brujas Yo Medicina ancestral Es buena persona Le digo Buena persona Está apientado en el hechizo Es que yo nunca me ha pasado a mí nada No te pica O no recuerdo No, no siento como Frito Pero a mí me está picada Ya hasta tengo Ronchas Yo tengo Yo no tengo recuerdos Que me han asustado Yo ya hubiese algo paranormal Y es que yo entraba Antes a fumar Cuando fumaba Mi churro Cuando estaba chavito En el techo de la esquina peninsular Y yo y una amiga Que ya falleció Íbamos Yo y ella Yo y ella Hasta arriba Hasta en el techo Íbamos A fumar A la clínica peninsular Ibas Sí, en mi techo ¿Y entrabas? ¿Y estabas de la verga De los solitarios Sí, pero íbamos de día Ah, bueno Bajado de noche Esa miedo Pero nunca La primera vez que fui a la esquina peninsular Ahí sí yo O sea, me desmayé De hecho Porque ahí en cada cinta Qué exagera Pero niño Pero niño Me tocaron Atrás Así ¿Qué es bruja? Bruja Bruja Bruje Ajá, bruje Sí Y fuimos tú Y el caso que Fuimos de la parte del quirófano Que es donde más moría la gente Y eso que hagamos un círculo tú Y no asas Y empiezas a invocar mamás Y empiezas a hablar Te juro que hablo otro idioma Y queda blanco Y habla En otro idioma Ítamos al círculo Todos Cierra los ojos Y nadie los abra Por nada en el mundo Yo no puedo cerrar Mis ojos Me da pánico Yo cierro mis ojos Y veo a alguien A mis ojos ¿Sabes? Mato Cierra mis ojos Y me da bien A mi Mi ojo Que dice Cierra los ojos Y está atrás de ustedes Sí, está caminando ¿Sabes qué? Está atrás de Irving Y me hacen así Y Por Dios tú Si lo están viendo No me van a dejar de mentir No, cállate chino Duérmete Ah, Tony Camo Claro Oye Oye Sábado gigante Y corren Todo esto Me levanto Y corren Todo chao Ahí está Están viendo Uuuuuh Te está chorreada Fíjate que venga Felipe Carrió Con su plomazo Caminando Muchacho Cállate Porque aquí Aquí lo vacilaron Y corrimos Todos Hay una parte Una parte de arriba Donde subes Escavita En el rincón Está sonado ¿Cómo se llama el maestrín Que duerme Acá al lado No se dice No se puede decir No Claro No, pero un fantasma El fantasma El que se aparece El de blanco El que se aparece El doctor Simino El jefe Bueno Al poli Él nos dijo Que le pasó Una vez Estaba viniendo De Tizimina Río Lagarto Jefe A la madre Entonces que venía Solo manejando En la madrugada Pero con sus luces Al frente Y a los costados Y que nada más Veo una persona Así toda de negro Pasar A mí me ha pasado A mí me ha pasado Yo estaba yendo De Progreso a Chelen Bueno, te acuerdas Que yo muchas veces Manejando en carretera Te decía Agua Y luego Guay Nunca Bueno Yo toda la He estado así en carreteras Inhóspitas Caban De noche Nunca Nunca he visto nada Pero si una vez Vi una monjita Así de Totalmente negro En carretera Progreso a Chelen May tú Quedándose en moto Que tú estás manejando No Te cuesta Que yo vivía Había Que pasar un monte Ah, sí Para llegar A donde venden En chish Verá tú De noche De noche En un monte Te lo juro Viene ese monte Que salió En chish caliente En carretera En ese monte Sale Pero haz de cuenta Que para llegar A su casa Es un monte Así Pero y de noche Venía solito Y botas No Pero yo Hay una pedra O sea que Me metemos He hecho Los Checo Pérez Va a quedar Penderos a mi lado Y que Pérez Que es una piedra Y te caigas No Que se ponga De frente Que se ponga De frente Madre Que de repente Te diga Están montados Atrás Apúrate Apúrate Dale Dale Viene Viene No A mi amigo Que tiene un coche Y que de repente Vives Ahí sentado No Hay unos camioneros De Taxistas Que hayan pasado Que están así Manejando Y Hacen así El retrovisor Y hay un niño Atrás sentado Cállate Tengo un tío Que era taxista Y nos contó Que En las puertas Del cementerio De Xoclán En un día De muertos Le levantó A un A un muchacho Le dio un servicio A un muchacho No sé de dónde Lo agarró Que el muchacho Estaba así Serio Y medio pálido Y que lo subió Adelante Y que Le dijo Llévame al cementerio De Xoclán Que lo dejó En la puerta Del cementerio De Xoclán Es otro cementerio Grande Y este Lo deja allá Y Y Y que le dio Le metió 50 pesos Y le dio 50 pesos Y se metió Las 12 de la noche Se metió al cementerio Venga tú Pero que el muchacho No habló No dijo nada No hizo nada Ahí está Dale Ahí se le está metiendo Ahí se le está metiendo Ahí en Xoclán El elevador ¿Hay un elevador? Mano ¿Qué elevador? ¿Qué elevador? El elevador No Zampo No ¿Dónde? Pero ¿en dónde está? En las oficinas ¿No? Pero ¿dónde entras? Lo que pasa es que el elevador Está junto a donde Ponen los Los cuerpos La morgue Es más Tú entras ahí A la morgue Se siente El olor De cloroformo Con lo que Embalsaman A los Los cadáveres Y ahí junto Junto A ese lugar Hay un elevador Pero es como De esos elevadores Industriales Ajá Pero está Tétrico Así como De película Horrible 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 El que cuidaba ahí No sé si sigue siendo él Yo me llevo con él Es hermano O sea Es que tú llegas a Shockland Está el estacionamiento Y al final Hay una central Con una oficina grande Allá está el elevador Atrás El emelatorio Que allá está igual El horno Exacto De crema Y ahí está Sí, hay todos los servicios Allá adentro Sí, sí, sí Y hay una parte Donde bajas Vamos un día Ay, maté Fíjate Uy, lo me asustó Su madre Va, muchachos Es que hace rato Que se están escuchando Los pasos así Me asustaste Se va a subir Su colesterol No, no Es que siempre Tienen que buscarle Una explicación lógica No, no, no No me saco un pedo Es muy perga El gordo El suelo Tienen que pensar ¿Por qué sonó eso? Bueno, y allá En Choclán Hay una partita abajo Donde están las No sé cómo se le llaman Como unas cajitas Las criptas Donde están Los huesos Los vespes Los cráneos Sí Oye, ¿por qué fuiste ese elevador? O sea, por cosas del destino Había fallecido El papá de un amigo Y el hermano De ese amigo Trabaja ahí Entonces nos dio Así el recorrido Nos dio un tour allá Lleva la morgue y todo Es agradable ¿Qué le voy a ver desde Lleva? Lo grabamos Sí, precioso Neta, sí, lo hacemos Sí, va a llegar Pero de noche No me jodí Pues sí, verá Cuando se siente más Pero después En una semana Nos damos una limpia muchacho Ah, sí, 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 sí A mí me gustaría ir No voy a probar Pero con ellos dos Porque como Él no puede correr Así que si se corre Estuvo Yo voy con él ¿A dónde dijimos que nos íbamos a llevar? A la mansión del terror A la mansión del terror No, no, no No voy a descontarme a alguien No te descuentas a nadie Ah, no Te agarras No, no te tocan No me agarras Ah, si no te tocan No te tocan Yo sí voy Porque si me tocan Me lo voy a descontar Ay, no vas a hacerlo ¿Ishmakwil? ¿Qué es eso? En la casa del terror Me querían trompear entre todos Porque él ya es esa Donde caminaba Y al final Ya cuando vas a salir Se asomaba uno de una reja Y Te hacía así Te asustaba Yo mi instinto Me hace así Lo agarro en sus brazos Se lo empiezo Jala No, mamá Me querían trompear entre todos ¿Para qué me asustan? ¿Para qué esto? Salmajizo No, pero pues es que también No, ahí no te tocan En la mayoría Están cupules Ah, vamos En la casa Nos asesinaron A los viejitos Ay, esa casa Vamos, vamos Ha ido asesinando A los viejitos Es esa madre, güey Adentro de la casa Y luego los pisos Son así de losa De baño antiguo Es de Arturo Lo puso, ¿no? No sé Sí Decorar No, bueno Y bueno El caso es que estábamos Allá, tú Y está chingón Al final Salen con su cierra El aire Y lo ¡Má! ¿Tú viste el video de De, de ¡Órale, gordo! ¡Órale, gordo! ¿No has visto el video? No, eso no lo he visto ¡Puta con la suena! Esa puta, ma El Irving Perán arrancó A correrse los tiros ¿Eso es lo que es valiente? ¡Ah, dale! Entra, tú ¿Cómo puede ser así muy Verga, tú En el cementerio No tiene miedo Ahorita voy a ver Su transmisión en vivo Yo desde mi coche Y ustedes Yéndose Vas para menos 500 ¿Qué? No, el que Yo no sé si tú Te vas solo Transmitir en vivo Mil No, 500 Allá Pero solo te vas allá No Pero al fondo Eso que ves No es el fondo No te vamos a hacer maldad O sea Hay más Es más Te voy a decir una cosa Es más No, eso es el inicio De la pismo Ahí donde ves al fondo Hay otra calle Yo conseguiré que hacer Ahí donde ves lo oscuro Hay otra calle Y hay más todavía al fondo ¿Qué? Te voy a decir una cosa Si yo fui por ahí hace rato Ve con los 8 Y nosotros Nos vamos a parar aquí Y ustedes desde ahí Nos van a ver Que vamos a estar ¿Y usted no va a entrar? No, obvio no ¿Te da miedo? Sí, cabrón No, puta, no me va a dar miedo Sí, me da miedo ¿Cuánto? Ahí está, 800 metros Ese, ese 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 Pasadizo oscuro Irving Es la puerta Al inframundo ¿Por qué no va a entrar? ¿Me estás oyendo Lo que te dice Oye, chamaco? Voltea a ver eso No sabes Lo que te vas a enfrentar No, no, no No hay nada Falson Y cambia la dirección Del aire ¿Vas a ir, Irving? Sí ¿Sí? Hijo de puta Muy discretamente Está por eso Pero Hijo de puta Es un p... No sabe lo que dice Verá Mano Acompáñalo No, la neta es que Reconozco Que sí ha sido Un tema de... Se parece a mí Ese chavito Es mi chavo, coño Sí, tiene un parecido A mí, ¿verdad? Este chavo, Fernández Más así, mira Ay, Ferchito Se parece a mí, ¿verdad tú? Ferchito, bebé Así como que la sea ¿No será que brincaste la barda? Puede ser, puede ser Bueno ¿Qué pasó? No, ya ¿Ya? ¿Puedes terminar? ¿Avisos parroquiales? Ay, porque quiero ver la transmisión de este chavo Se ve muy verga, a ver Ya, ustedes Cuando vean esto Pueden entrar a mi página A ver la transmisión Que voy a hacer En este momento Espero en Dios Que lo estén viéndonos Para recordarme Espérate que regreses poseído Hijo de puta Yo te voy a llevar Y voy a estar Mami, o tú vas atrás de mí Voy a estar callado Voy a estar así Y de repente ¡Pum! Se voltea Un civic gris ¿Verdad? Desde las noticias O el ataque del monstruo Mami, me estaciono Y me voy ¡Alto me bajo! ¡Pues la perra! Cuando veas que Haga ahí, mira así Puta, Jessica Ya se suscuate Los sepulteros Oye, yo le diría Ella está en el vacío Yo morí en este Estaba las caguas De los policías Ya armó el ambiente Yo morí en esta esquina Le voy a decir Aquí ya se han ido a morir Estabas bueno Mejor en los relatos Mejor en los relatos Hubiera sentado Don Daniel un ratito Que nos platique Sí, sí A uno de ellos Pues ahí está Bueno, señores, señores No, me estaría bueno Aprovecha esto Una tía de muertos Pues lo agachas Le pongo la mía No, la Le pongo que eso lo cuente Yo lo agacho No quieres traer a uno Nada Nos vamos Sepulteros, nada Don Daniel Pregúntale si quieres venir Descansar El Daniel es el vigilante Sí Ahí está Llámalo Vamos Don Daniel, dile Don Daniel Dime Ahí viene Nieve de ok Pase aquí de ese lado Don Daniel ¿Qué es lo más terrible Que ha pasado acá Don Daniel? Pase Don Daniel Venga, venga Venga, venga Siéntese Yo corro rápido Aquí, de ese lado Acá, venga, venga Acá La verdad es que no Andale Andale Ahí está, ahí está Habló Eso habla cuando alguien le habla Siéntese, siéntese Siéntese, siéntese Don Daniel Lleva ocho años Aquí Sí Juntando el cementerio ¿Y qué pexin? ¿Cuánto es esto? Don Daniel Oiga, don Daniel ¿Qué es lo peor que le ha pasado acá? Le han asustado Para esta época Es neta Eso que para esta época Se acelera el tema Así como debe ¿Qué pasó? Se queden a la una y ¿A la una? ¿A la una? Una de la mañana empieza Usa desde ley Este cuadro ¿Para acá? Sí, todo allá al fondo Después allá atrás ¿Dónde está la niña? Sí ¿Pero qué pasa? Aquí en este lado donde estamos ¿Qué pasa, don Daniel? Se ven así sombras Como que pasan Después se oyen quejidos ¿Quejidos? Sí Así como que gritan Después que lloran Después rezan ¿Se escuchan rezos? Sí ¿Y para usted lo más normal? O sea, ¿ya está acostumbrado? ¿Le da miedo? Yo me acostumbré ¿O simplemente no se acerca a ver? No, yo no, no Solo lo oigo Porque hay veces Bueno, cuando se hizo La noche blanca Y paseo de ánimas ¿Del año pasado? Sí A las cuatro de la mañana Salía yo A abrir Para que se vayan Y saquen su herramienta Y todo Sus luces y todo eso Entonces yo vine a ver Y eso vi Obviamente usted regresa solito Sí Y pasa por este lugar Por esta zona Sí, porque Para ver si no hay nadie No quedó nadie Sí, porque entra mucha gente ¿Qué tal? Como tengo mi Lámpara 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 Una larguita Ajá La prendo y Veo qué pasa hoy Sí Ay, no, manches Y usted lo tiene alumbrado Y se ven las Lo veo todo ¿Y no se asusta, don Daniel? No ¿Ya ha visto usted Así a alguien Así más Sin que pase rápido O sea, que lo ve así parado Más claro Su cara o algo así No cara o algo Así se ve Sombra 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 negra Oscuridad Y aire Pero cuando usted estaba Cuando eran sus principios De que trabajaba acá Me imagino que sí Le asusta Ah, sí El caballo Con su jinete ¿Escuchó un caballo Con un jinete venir? Sí Velo Era hacienda antes Ajá Creo que tenían caballo Que lo citó Allá donde estoy La oficina Ajá Desde allá venía él Pasó la glorieta Y veo que se dirige Por acá Chinga su madre Yo sé que ya no es hacienda Digo Llegando allá Donde están ellos Ajá Desaparece así Como por arte De magia Pero ya me asustó Yo estoy esperando El golpe así Más o menos Dos pizas O sea De rusa O sea Lo vio venir Sí La literatura No está durmiendo No está soñando No No Si vine a abrirles a ellos Para que pase el jinete Pero mientras acaban Yo me paro allí Y tiene así Unas franjas Allá me agarro como preso Y veo Viro a ver por ahí Viro a ver por ahí Después vire a ver así Y veo que vienen Sus ojos del caballo Así rojos ¿De verdad? Don Daniel Don Daniel vi que hace rato Mencionó algo De una Vi que mencionó Vi que mencionó Algo de una niña ¿De qué niña habla? Una niña que hizo Su primera comunión Ajá De diez años Puta está de blanco Entonces Tú sabes que Los papás Se lo festejan Ajá Sí Con baño Piscina Y todo Pero ellos La chiquita Y los niños Y Los papás Dándole Se le olvidaron De la niña Se quitaron Los chiquitos Amigos Se quedó Ella sola Pero se ahogó La vecina Es eso En que llora Creo Bueno Yo la he visto Así Estalda La niña Sí Tiene ropa blanca Ropa blanca No Yo no Me cago Yo solo tiemblo Pero ¿La niña te ha vido? Sí La vio Es la 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 No me diga Eso No me diga Sí Y ahorita Que hay acá No he visto Nada En que estamos Aquí Está Tranquilo Todo No Solo Ruedo Pero Debe Debe ser Tolokes Lo peor Tú estás pensando En que no te espalde Pero no estás puesto a pensar En los tolocks Y en las culebras Que es tu Tu máximo Este Miedo Porque hay cueva Cuando te toque Un tolock Muchacho ¿Qué no vas a correr? Muchas gracias Don Daniel Por esas Experiencias Oiga Don Daniel Pero Espérase Última Última Una Última Cosita Lo que más Le ha dado miedo A usted En su trabajo Así que Fue lo del caballo O ha vivido Alguna experiencia El caballo Y la niña Porque las sombras Acá Y los restos Y todo Pues no hacen nada No No, no Yo escucho rezos Muchacho No, eso No, no Los rezos Muchachos No, ¿qué? Rezos Así Como un rosario ¿Varias personas? Como un rosario Así Como si fueran Varias personas Pero así En la oscuridad Sí Se ven Así Las sombras Mester ¿Y no pensaría usted Que podrían ser Brujos O algo así Que entran a hacerlo? Bueno También Porque allá Señalando Tienen el error De hacer nichos Velo Allá hay nichos El muro Nichos Ah Y de los nichos Son como escaleras Uno No Así se va Negociando Sí, sí Le sirve para escalar Pisa ahí Después el otro El otro El otro Y viene Ya sea por ahí Y se escabulle Se mete aquí O se mete por ahí Y va a ver al poli Ahora si viene De recto Me va a ver a mí Pero no Se queda en policía No Oiga don Daniel Y ahí donde Fusilaron A Carrillo Puerto Nunca se oye nada Y el niño O sea una niña Que tenía su gallina ¿Su gallina? Su gallina de mascota Ok Entonces la quería mucho Es una mascota Pero no No la respetaron Porque le mataron A su gallina Y ella lo siente Se enferma Y se murió Así está enterrada ¿Con su gallina? Con su gallinita Y su monumento De la niña Con su gallinita agarrada ¿Y se manifiesta esa niña? Casi no ¿Casi no? Una que te salva La de la comunión Sí Esa sí se manifiesta más Pues es lo que más Le ha dado miedo Porque pues han Han hecho Se han hecho presentes O sea el genetic Te lo escuchas Pero a la una De la mañana Se pone intenso A mí no me daría miedo Bueno sí Sí me daría miedo Pero también los rezos O sea con escuchar rezos ¿Qué? ¿Por qué nunca renunció A su trabajo Don Daniel? O sea no lo pensó En algún momento En el principio De su chava De que le dé miedo O algo así No yo no regreso No Escuchan Dominipatricipiritisanti Si no Perchebun Cállate No digas eso No No creo Don Martaño Pero nos recomienda Quedarnos a la una Para vivir una experiencia No sé si lo aguantan también Así de grueso Así de cabrón Así de cabrón Está ¿Dónde quiere que usted me diga? Oye Qué amigo Vamos a quedarnos No escúchame Para que el don Daniel Te sea A ver si lo aguantan Oye Es que si está Es que si está Una vez Empieza Empieza Les digo Porque Nos quedamos No dale Está bueno Está bueno Dice don Daniel Lo aguantan Si Ni siquiera saben A lo que se va Una topada Si lo aguanto Dices Está bueno A la Cuarto Para la una Les digo Vamos entonces Como tengo Mi lámpara Vamos Vamos ¿Viste? Ya se está 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 Son las Once de la noche ¿Te ves estirar? Son las Once de la noche Dos Solitas Más Ay Y fueron Allá Cuarto Para la una Cuarto Para la una A la Y Los Algunos Estaban Bien Hay dos Que se Quitaron Se fueron A sentar Ya Y ¿Qué Cuatro Por qué Les dejaron Si Están Manejando La Cámara Si Para La luz No sé Qué Les pasó Los voy A ver Y Oiga Yo Yo No quiero Estar Acá Pero Si no Se han Ido Tus Cuates No 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 Por favor Dígales Que ya No Lo aguanto Me hace Así Si No Que me Vais A Que Ya Acá Les digo Pero Estaba Desmayado Si Estaba Así Como Temblando Ay Vos Que Vio Bueno Ahorita Les digo A ver Si quieren Es que Se sienten Mal Les digo Que ya No Ya no Lo aguantan No sé Qué Les pasó Hoy Si Si Ya Nos Vamos A Empezaron A Desconectar Y tal Se Fueron Pero Por ellos Dos Que se Pensaban El Tembeleca Algo Si Algo Habrán Visto No Pues Yo creo Que regresabas Otro día A la una No Hoy No creo Espera Dos horas Mejor venimos Preparados Otro día A la una Con don Daniel Más preparados Y mejor recortamos Ya Porque si no Yo me ponen Entrevistar ¿Verdad Padrino? Es que hay que tener Su podcast Está bueno Para el podcast Chau Ah Está bueno Para el podcast Si De verdad Está bueno Lo voy a Lo voy a Vamos a ver Si Hasta acá hay Grados tu podcast Este de la una Acá Si Estaría bueno Si Estaría bueno No Ya estoy cansado Oye Bueno Si esto sale Mañana No sé Cuando va a salir Mañana Mañana Ahí está Pues bueno Mañana Es el paseo De ánimas Acá Es de ¿A qué hora? Hoy Hoy Es el paseo De ánimas Hoy Viernes A las ¿Qué hora? 7 7 de la noche 7 de la noche Pero la gente Puede entrar Puede entrar Y todo Sí Y también El 1 y 2 De 6 de la mañana 6 de la tarde Van hasta abiertos Para visitar Los difuntos Perfecto Pues muchas gracias Daniel Visita a sus difuntos Lleven Aquí está mi abuelito En la zona De los taxistas Está por allá Ah sí Ahí están los taxistas No de ese lado Los del volante Sí pero Te metes Y está la palmera Haz más para allá Bueno Sería un ánima Sería un ánima De hecho Que te diga Don Daniel De hecho Esa es mi tumba Sí Cállate Por cierto Don Daniel Don Daniel Don Daniel Bueno Bueno ya me voy a dormir Dice Don Daniel Mete allá Sin mover Y que en el fondo Te va a acompañar Don Daniel Que él te lleve Que se va ahí con él Yo no Todavía a ustedes Les falta transmitir Ustedes dos Que son muy chingones Bueno Llévenlos Llévenlos ustedes Donde está La zona más tenero Que ahí se van a caminar Allá dicen Que son muy chiquitos Estás de chingón No se me vayan a quedar No, no No se me vayan a quedar Porque hay tumbas Hay tumbas rotas Pisan con cuidado Está hondo Porque no ves Que son bóvedas Claro Pero con luz Con luz Vamos a ir Bueno ¿Les recomienda ir? Bueno No sé Ellos dicen Que quieren ir hasta allí Ellos son los chingones O que lleven Si traen otra trusa Pues que vayan Bueno Muchas gracias Por todas las atenciones Muchas gracias Y esto fue Mesa para Cuatro Espero lo hayan disfrutado Porque me maté Haciendo esta calabaza Bueno mi novia No yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video